El crecimiento en bienes y servicios desmisurado y desequilibrado de ciertas zonas de nuestro planeta genera que todas las personas no tengan las mismas oportunidades. Unas están incluidas y otras son excluidas de este modelo de desarrollo. Frente a este desarrollo centrado en lo económico y no sostenible, existen alternativas. La cooperación descentralizada tiene en sus manos acercar a los pueblos en su reflexión sobre qué desarrollo quieren para sí mismos. Para ello, posibilita espacios de discusión, intercambio, aprendizaje compartido y tiene en cuenta las propuestas alternativas al modelo actual procedentes de otros lugares y de aquí mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.